...por mi vida, y apostolado por mis hermanos, mi cruz de cada día, Padre Nuestro. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, a la seguridad de la tierra como el cielo, ya no soy nuestro padre cada día, que te donan las calles de esta oportunidad.